Y no me daba bola. ¿O sea, tú lo chequeaste? Por supuesto, no quería. Él estaba en otro ámbito, entonces era muy chistoso. Me acerco al entrenador y le digo, yo quiero entrenar con él. Y me dice, pero él es apesa, hace cinco veces más que vos. Yo no importa, yo quiero entrenar con él, ponme con él, digamos, ¿no? Porque él no me daba bola, él estaba en otro mundo en ese rato. No quería novia. Entonces la cosa es que me dice, ok, y se acerca y le dice, Roberto, tu compañera. Y yo, digo, no, se va a estar conmigo. De ahí éramos más compañeros de gimnasio y de ahí le dije, ¿sabes qué? Odio las pesas. ¿Te das cuenta lo que se debe jactar? Sí. Ella vino a mí. No, y siempre la cuento esta historia porque él siempre dice, no, ¿y cómo se conocieron? Que te la cuente ella. Estás ya, estás haciendo la revista, ya estabas en el ambiente de todo eso. Pero habías empezado también una relación. Correcto. ¿Cómo te conoces con tu esposo? Ah, en el gimnasio. ¿Ah, sí? Sí. Y no me daba bola. O sea, ¿tú lo chequeaste? Por supuesto, no quería. Él estaba en otro ámbito, entonces era muy chistoso. Y yo hacía aeróbico, hacía otra cosa y él hacía solo pesas, digamos, ¿no? Entonces yo me acerco al instructor porque no soy nada vergonzosa. Entonces, digo, yo quiero entrenar con él. O sea, ¿lo viste? Claro. ¿Y cuándo fue? ¿Lo viste ese día y le dijiste no? No, no, no. Yo lo había visto entrenando. O sea, él entrenaba y yo no veía, digamos, ¿no? Entonces me parecía muy simpático. Y me acerco al entrenador y le digo, yo quiero entrenar con él. Y me dice, pero él es a pesas. Hace cinco veces más que vos. Yo no importa. Yo quiero entrenar con él. Ponme con él, digamos, ¿no? Porque él no me daba bola. Él estaba en otro mundo en ese rato. No quería novia. Entonces la cosa es que me dice, OK. Y se acerca y le dice, Roberto, tu compañera. Y yo, OK. Digo, no, se va a entrenar conmigo. Y yo me acerco y le digo, es que yo no alzo mucho peso. Entonces me vas a tener que ayudar a sacar pesas, volver pesas, no sé qué. Y en eso vamos charlando. Claro. Y ahí empezó todo. Entonces yo hablo mucho. Ya no habéis visto, ¿no? Converso mucho y se va saliendo un tema y otro y podemos conversar horas. Entonces ahí empezó. Mientras él cambiaba, yo charlaba y él charlaba y así. Hasta que me dice, va a ser mi cumpleaños hoy en la noche. Te invito. Y yo, ah, claro. Entonces voy, voy con mis hermanas. Mi cuñado era amigo de él. Y así empieza. Y siguió toda la relación en torno al gimnasio, que a mí odio alzar pesas. Yo soy una persona con odio alzar pesas. O sea, ¿realmente tú fuiste? Claro. Es que él no me daba bola. No me miraba. No, no. Estaba en otro mundo. Y yo decía, no puede ser. A mí, a mí. Yo, que no soy el lado pesada. ¿Por qué no me mira este chico, digamos? ¿Qué tengo que que este no me mira? O habrá sí su táctica. No. No, él me dijo que estaba en otras. Que en ese momento, no hace mucho había salido de una relación y quería estar libre. O sea, no buscaba una relación seria ni estar con alguien, ¿no? Pero no supo que se topó. Claro, no lo había visto. No se lo vio venir, digamos, ¿no? Entonces, ahí aparecí yo. Y así empezamos, ¿no? Y de ahí éramos más compañeros de gimnasio. Y de ahí le dije, ¿sabes qué? Odio las pesas. O sea. ¿Te das cuenta lo que se deja actuar? Sí. Ella vino a mí. No, y siempre la cuento esta historia. Porque él siempre dice, ¿cómo se conocieron? Que te la cuente ella. Claro. Claro. Te la cuente ella, Dios, ¿no? Y así, y ella siempre son nuestras relaciones. Pero al final él se declara y todo. Claro. Ya yo me hago la difícil. Claro, lancé la piedrita y de ahí ya me fui. Tranquila. Ya había dejado la semillita. Sí, claro. Y ahí comenzaron y estuvieron, mira, hasta ahora. Cinco años. Estuvimos cinco años enamorando. Y de ahí, para mi cumpleaños, me pide la mano. Y de ahí ya nos casamos y vamos, diez años de matrimonio. ¿Y es fácil? No, es difícil. No, es difícil. Es súper difícil. Los primeros años estás conociendo a una persona. O sea, si bien somos de familias similares, ¿no? De crianza similares, pero es otro ser humano. Y vos que estás viviendo con otro ser humano que tiene otras costumbres, otras cosas. Y estás tratando de engranar y de convivir para que eso funcione. Por más de que ya tenían cinco días de relación. Exacto. Vivir es otra cosa. Claro, ¿no? Vos te despedís, chao, y él se va a dormir a su casa cada uno. Todos felices. Claro, ¿no? Hay todo el quilombo del otro día, la comida, la esta, la otra, la casa. Es totalmente distinto. Es otra etapa totalmente distinta. Y hay épocas malas, hay épocas buenas. Y de ahí ya uno va conociendo a esa persona y va terminando como que engranando, ¿no? Y viendo que eso salga. Ahora, también esto, puedes decir que es un matrimonio luchón. Te tocó pandemia en el medio. O sea, como que... Y los dos trabajábamos. Claro. Yo transmitía en vivo desde mi casa. Y él trabajaba en banco desde la casa y teníamos dos niños. Entonces, la pasamos barba, ¿no? Segura. O sea, yo transmitía y mi hijo encontró... Tenemos mil anécdotas de pandemia, ¿no? Mi hijo encontró que el interruptor era súper entretenido. Entonces, yo salía blanca, oscura, blanca, oscura, en vivo. Él apretaba, apretaba, cerraba, apretaba, cerraba, apretaba. Yo decía, ¿en qué rato no va a jalar el trípode? Se le va a caer todo encima. Voy a hacer el papelón de vida a nivel nacional. Pero yo salía como en una fiesta, tecno. Apaga ese día, apaga ese día, apaga ese día. Y de ahí, a veces, se lo pasaba a mi esposo. Y salía mi hijo gritando, me dice, popó, ¿quién me limpia? En plena reunión del banco en directorio. O venía y ponía la cara o de todo. Y tenía un bebé de un año porque cumplió un año en pandemia. Entonces, yo le daba pecho. Salía encuadrada hasta aquí, transmitiendo. Y dándole pecho a mi hijo. Yo decía, me muevo un centímetro y se me va a ver el alma. A nivel nacional. Salía hasta aquí. Y dándole pecho a mi hijo porque no había quien te ayude tan poco. O sea, fue... Tenemos muchas anécdotas, pero así, muchísimas. Lo puse a pintar mi casa a mis hijos para que hagan algo. Les compré pintura. Y les dije, ¿qué pinta en mi casa? ¿En serio? Tenían que hacer algo, ¿no? Una bobita de un año que pasa por poco. La pasaron fenomenal. Mi casa era un arco iris, pero la pasaron bárbaro, ¿no? O sea, tenemos... Y de ahí cocinar con ellos, trabajar al mismo tiempo. O sea, no soy muy de cocinar, pero no había otra. Tenías que cocinar y tenías que hacer. Así que... Y no salíamos de casa. Así que fue por el problema que tenía mi hijo. La neumóloga desde Chile nos llamó y nos prohibió sacar a mi hijo de casa porque el COVID atacaba directamente al pulmón. Entonces, nos pidió que se quede en casa. Porque todavía estábamos descubriendo la enfermedad, ¿no? O sea, no sabíamos. Salíamos como astronautas a cualquier lado. Síguenos en Facebook y YouTube como Cude Show. En Instagram como Cude Show Oficial. Y como Cude Show Bolivia en TikTok.